El Gobierno seguirá cumpliendo con su obligación de defender la ley y la unidad de España. Lo hará buscando siempre el principio fundamental de recuperar la concordia y la paz social, porque todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Al calor de ese sol común han crecido generaciones de hombres y mujeres que han compartido una historia, una cultura, muchos sueños y también algunas decepciones. Gracias.